La Patela Feluginia es el centro de un proyecto desarrollado por la Autoridad Portuaria de Melilla en colaboración con la Universidad de Sevilla y Acción a Ingeniería. El objetivo de este proyecto es incrementar su reproducción. El coste de la iniciativa es de 1,8 millones de euros y gran parte será financiada por la Unión Europea. Como objetivo fundamental de este proyecto es el de diseñar, ensayar y aplicar nuevas técnicas y métodos sobre esta especie protegida, sobre la Patela Feluginia, que nos lleve a conseguir, por un lado, la repoblación de esta especie y, por otro lado, el traslado de esta especie a otras zonas de la península. Marín indica que se han creado placas de hormigón con una técnica de 3D, con unas características especiales que son propicias para la Patela. Allí estará hasta que se desarrolle y sea juveniles. Normalmente, una vez que estos juveniles están asentados en estas planchas de hormigón que irán atornilladas a lo largo de la zona del litoral de la escollera de nuestro entorno, pues se desanclarán, se transportarán a estos lugares que acabo de comentar de la costa andaluza. Son lugares donde ha existido Patela Feluginia y donde en estos momentos el número de especies ha disminuido de manera considerable y se intenta repoblar estas zonas que a lo largo de estos años han visto disminuida el número de especies. Además, el presidente de la Autoridad Portuaria destaca que este proyecto empezó en julio y tendrá una duración de cinco años y con el tiempo se verán los resultados de este trabajo. Para la ciudad de Melilla no cabe la menor duda que es un proyecto interesante puesto que se ha hablado mucho de esta especie respecto de la ampliación del puerto y se va a poder demostrar cómo es perfectamente compatible el desarrollo de la Patela Feluginia en Melilla con la ampliación del puerto comercial de Melilla. Por otro lado, Marín informa de que va a presentar alegaciones en los juzgados tras publicarse la pasada semana por parte de la Fiscalía una calificación en relación al caso Arquitectos. Además, señala que no hay fecha para la celebración del juicio oral y que agradece las muestras de cariño de sus compañeros de partido y del gobierno local ante las críticas de la oposición. No es un auto, es una calificación que debe llevar a cabo la Fiscalía y nosotros lo que vamos a llevar a cabo son, pues, en base a esa calificación que ha llevado a cabo pues vamos a presentar nuestros razonamientos, nuestros argumentos ante el juzgado y, bueno, pues, esperemos que, bueno, que todo salga bien porque yo creo que cuando la justicia en sentencia firme ya ha dicho que esos contratos son legales pues es que no cabe otra cosa que cuando se vuelva a pronunciar la justicia diga lo mismo. Gracias.